Como oportuna y coherente, así valoró el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz la decisión de la Corte. Una postura que no comparten los representantes jesuitas. Sin conocer aún los argumentos jurídicos de la Corte, la Compañía de Jesús manifestó su descontento alegando que no importa procesar ni sentenciar a los autores materiales, pero sí importaría perseguir y condenar a los autores intelectuales de la matanza enmarcada en un conflicto que se saldó con más de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. En las calles de San Salvador, las opiniones son encontradas. La verdad que debemos de pensar en, ya no está removiendo heridas, es cosa del pasado y olvidémonos de izquierda y derecha, ya eso olvidémonos, tratemos mejor de sacar adelante el país. ¿Qué debería hacerse justicia con los jesuitas para que se sanen las heridas? Bueno, el pueblo español tiene derecho a saber quién los mató. El hecho ocurrió en el marco de la guerra civil salvadoreña, donde se enfrentaron el ejército apoyado por Estados Unidos y la guerrilla del Frente Farabundo Martí, ahora en el poder.